Muy buenas tardes, muy buenos días, familia Inmunotech. Ahora me estaba por aquí acompañando de una gran familia, la que ya veo conectada a través de este Zoom. Bienvenidos sean 111 participantes en Colombia, en España, en México, en Perú, en Ecuador. Qué alegría me da verlos. Y lo digo de todo corazón, es como estar en una sala de casa, en un salón de casa. Bueno, hoy es martes 7 de mayo y yo cada vez que va a iniciar esta videoconferencia me lleno de emoción como si fuera la primera videoconferencia que hago. Les soy muy sincera y ya son pues nueve o diez años haciéndolo de la mano de grandes líderes que han tenido a bien compartir sus historias. Yo soy Mone Gil, vivo aún en Madrid, ya son ocho años viviendo aquí y les confieso que me regocijo cada vez que tenemos estos encuentros porque además tocamos temas que a todos nos interesan. Tocamos tópicos que atañen a todos y cada uno de nosotros, los que somos ya parte de la familia Inmunotech y los que seguramente están por serlo. Así que bienvenidos sean aquellas personas, bienvenidos sean todas aquellas personas que se están uniendo a esta videoconferencia, ya sea en esta plataforma, en la plataforma de Vive tus sueños hoy de Facebook Live o de YouTube y todo lo que hace nuestro queridísimo Néstor Riva a quien envío un fuerte abrazo. Gracias Néstor por toda esta labor. Quiero comenzar con una frase que se le atribuye a Hipócrates que me encanta y que espero que sea cómoda para todos. Y dice, la mejor medicina de todas es enseñar a la gente a cómo no necesitarla. Creo que hoy convivimos ya con un sinfín de médicos que concuerdan plenamente con su origen, con aquel juramento hipocrático que dio pie a que la ética fuera en principio lo que gobernara en la profesión de la medicina. Y hoy, hoy tengo la dicha y el honor y estoy agradecidísima con ellos tres de entrevistar a tres grandes médicos, tres grandes personas. Tengo que irme en prioridad a decir que son tres grandes personas, seres humanos, que de ese valor deriva que sean grandes médicos y, y quiero que se sientan todos cómodos con esto, y grandes médicos y grandes emprendedores. Sí, ellos emprenden de manera directa, abierta, de manera transparente en Inmunotech. Son doctores y son consultores. Les doy la bienvenida, los voy a mencionar, como están aquí en mi parte curricular, quiero que escuchen, muchos los conocemos, si no es que todos, el doctor Rubén Restrepo, a quien tanto quiero y él lo sabe, ya lo veo muy ocupado, entonces es muy difícil ponerme de acuerdo con él, pero cuando lo invito me dice que sí, aunque sea monosilábicamente, pero yo me siento muy honrada. Doctor, estás en Texas ahora, ¿verdad? Claro, sí, en San Antonio. Muchas gracias, Moni. Encantado de verte. Gracias a ti. Gracias, Rubén. Es médico cirujano especialista, lo voy a decir muy resumido, porque si no me tardaría mucho en la currícula de cada uno de ellos. Es especialista en terapia respiratoria, profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División del Cuidado Respiratorio y Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, San Antonio. Y además, entre muchas otras cosas, un gran conferenciante, lo hemos podido apreciar en múltiples conferencias de Inmunotech a nivel internacional, y un líder, líder diamante en Inmunotech. Siéntanse cómodos. Un líder, consultor, emprendedor, ganador de todos los viajes. Yo cada vez que abro mi centro de negocios, me aparece top ganador de todos los viajes. Además, con un montón de igual. Doctor, si te sobran por acá, podemos recibir todos esos créditos de viaje. Después hablamos de eso, claro que sí. Te los has ganado a pulso. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo y te recibo con mucho cariño. Y te pido que me acompañes a hacer lo mismo con un doctor al que muy pronto conocerán todos. Probablemente lo estamos conociendo algunos. Bueno, algunos ya sabemos más de él que otros, porque realmente ha tenido una carrera meteórica como consultor en Inmunotech. Cuando digo meteórica, no, así lo es, no es un cliché. Meteórica, va, rapidísimo. ¿Escucharon esta onomatopeya? Así de rápido va. Y él es el doctor Salvador Gutiérrez. Nacido en España, muy querido, muy fácil de llevar, igual, monosilábico, que me encanta Simón y yo ahí estaré encantado. Y ya, y yo que me, ya saben mi speech y mi discurso. Y ellos abiertos, seguros, contentos de estar aquí y siempre disponibles. Lo cual le agradezco muchísimo al doctor Salvador Gutiérrez, además de médico cirujano. Tiene una especialidad total, es especialista en estomatología, que hoy, ojo con el estómago, muy importante. Estamos mirando más hacia nuestro estómago. Con un máster en medicina antienvejecimiento. Oye, doctor, eso nos encanta, ¿eh? Y a las mujeres más. Así que te vamos a sacar mucho provecho. Especialista también en nutrición ortomolecular y en terapias que yo adoro con el par biomagnético. Claro, las adoro. Déjame hacer el anuncio, porque el padre del par biomagnético era el doctor Goiz, mexicano. Entonces tengo que decirlo, ¿no? Además soy fiel usuaria de ello. Y consultor diamante ejecutivo en Immunotech. De verdad, meteórico. Ha sido muy rápido. Y te agradezco muchísimo tu presencia esta tarde con un fondo muy bonito y muy relajado. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Encantado. Darte las gracias por invitarme a esto. Para mí es un honor enorme compartir cartel con dos compañeros que admiro enormemente, como el doctor Restrepo y el doctor Guerrero. La verdad es que no me lo podían imaginar cuando los vi a los dos y digo, ¿qué hago yo aquí entre estos dos fenómenos? Pero que muchísimas gracias. Me tienes para lo que quieras. Y, desde luego, sí decirte que para mí es un honor enorme estar con el doctor Rubén Restrepo. Y ahora estoy deseando conocer a Jairo, que la verdad es que lo sigo los dos. Y, bueno, son maestros para mí también. Qué lindo. Qué lindo eres. Oye, pero ten mucho cuidado porque esto queda grabado. Y a los mexicanos, por lo menos, nos los digas. Estoy aquí para lo que quieras porque al rato estamos ahí. Oye, pues tú me dijiste yo. Ya te voy a caer. Lo hicimos en México. Muchísimas gracias por esa disponibilidad. Y esperemos que siempre podamos tener esta comunicación, esta cercanía y esta disponibilidad, que es algo característico de Inmunotech y de todos ustedes, grandes galenos. Muchísimas gracias de todo corazón. Además, autor de libros muy interesantes. Después queremos hacer ese anuncio. Gracias. Y quiero presentar a nuestro tercer invitado. Ya lo mencionó de madruguete nuestro doctor Salvador Gutiérrez. Y lo diré ahora. Es nuestro querido doctor Jairo Guerrero, colombiano de nacimiento. Ya no sé en qué parte del mundo, porque a veces hablamos que está en Portugal, perdón. Luego está en Ecuador, perdón. Y yo ya no sé por dónde anda, porque este caballero también tiene un poco el don de la ubicuidad. Es médico, neumólogo, pediatra, médico homeópata, médico integrativo y docente de medicina de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Además, consultor diamante Inmunotech. Déjenme repetirlo. Consultor, emprendedor, diamante en Inmunotech. Bienvenido, mi querido Jairo. Gracias por estar aquí también. Buenas tardes y buenas noches por allá. Gracias por la invitación. Y es un placer estar de verdad compartiendo contigo y con los colegas, con Rubén, gran amigo de muchos años y contigo, Salvador. Así que muchas gracias y aquí estamos. Gracias a ti. No, sí, dime, por favor, en qué parte del mundo te encuentras, porque yo estoy siempre adivinando. ¿Dónde estás ahora? Bueno, en este momento estoy en el team building de todos los coros y superiores en el eje caballero en Colombia. En este momento estamos en reuniones. O sea, como que yo vine a interrumpir. No, 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 no. Pues, es decir, uno debe organizarse con lo que quiera y cuando ama el proyecto, ahí hay que estar. Qué maravilla escuchar eso. Esto también es parte de un team building, porque todo este team que está conectado, por ahora 204 personas ya en este sub, 205, pues también estás haciendo un team building con lo que hoy nos vas a compartir. Familia, amigos, el tema en rigor, porque quien pretenda por ahí hacer alguna pregunta de salud, ¿qué creen? Que tiene espacios y escenarios para dar y regalar. ¿Verdad, doctor Restrepo? Vaya que sí. Y redes sociales y canales y múltiples videoconferencias. Así que si hoy pretendían algo así como, doctor, ¿qué me tomo por la mañana? Pero ¿qué dosis? No existirá nada de eso. Porque hoy vamos a romper paradigmas y vamos a hablar con los tres médicos de su emprendimiento, de su trayectoria haciendo negocio. Siéntanse cómodos, abracen este concepto, haciendo un gran negocio en Inmunotech y disfrutando de la vida Idem, de la vida Inmunotech. Pregunta. Comienzo contigo, mi querido Rubén. Y esta pregunta va para los tres. ¿Cómo llegas a Inmunotech? Porque mucha gente dice, es que no sé ni cómo acercarme a mi doctor, no sé ni cómo decirle a mi vecino, a mi hermano que es médico. ¿Tú cómo llegas a Inmunotech y cómo te lo presentan para que llame tu atención? Curiosamente, Monet fue muy inteligentemente utilizando algo que utilizamos en la empresa y es edificación. El ingeniero Rafael García Pelayo me invita a Anaheim, a Los Ángeles, para una convención y me dice, doctor, yo ya lo he investigado a usted, se escribe, tiene su libro, necesito que se tome el tiempo de visitarnos en Los Ángeles para poder contar, para poder explicarle un poco acerca de un producto natural y para, yo creo que la mayoría de nosotros como médicos que no tenemos del área de aire o por decir algo, obviamente, ni de Salvador es, ¿de qué me van a hablar? Y coincide con que ese fin de semana yo no tengo viaje, pues si voy a Los Ángeles a esta conferencia, 1.200 personas, el ingeniero Rafael hace un buen trabajo de muy buen engancho, VIP, primera línea, escucho al doctor Jimmy Gottman y ahí quedé enganchado, aquí quedé enganchado, no con la empresa, pero con laboratorios y Monotech, con la calidad del producto, la evidencia científica, como coordinador de investigación, para mí fue muy importante ese primer encuentro. Yo de ahí salí impresionado, de escéptico, totalmente impresionado de que un nutracéutico tuviera la evidencia científica. Ese realmente fue mi primer encuentro porque no fue en ese momento en que se hizo click la empresa. Asistí por cortesía, te voy a decir, Moni, por cortesía a todas las presentaciones, Marco Álvaro y Javier Rayas, poco me interesaba la parte del negocio, pero yo dije este producto viene para la casa. Eso fue, básicamente, fue mi comienzo en Inmunotech. Claro, y tiene que ser, Rubén, hace toda la lógica del mundo porque por dónde te vamos a conquistar por la bandera, por el flagship de Inmunotech. Pero esto también me habla de un médico que está abierto a la salud, a la prevención, al bienestar y eso habla muy bien de ti, que te haya llamado tanto la atención. Sin embargo, déjame terminar nada más comprendiendo, cuando tú vas a esta presentación, sí comprendes, sin tapujos, que hay un negocio en el que tú puedes participar. Sin duda, hay una presentación muy clara, me pareció muy inteligente en la realidad de la plataforma y la frase sencilla que utilizan mi esposita, mi chaparrita, es una plataforma inteligente. ¿Por qué? Porque uno recomienda siempre lo bueno, pero a uno nunca nadie le paga y encuentro de todas formas es algo, si es algo probado científicamente, algo que mejora la salud, algo que le da la posibilidad a las personas de vivir mejor, pues si hay una empresa que le pague a uno por eso, pues excelente. Entonces entendí la idea, pero todavía muy renuente a decir, bueno, empecemos despacito aquí con el doctor Restrepo, un poco despacio, me presentaron la oportunidad, pero en ese momento no hizo realmente el click necesario para yo decir, uy, esto es lo mío, me voy a meter, no, este producto llega a la casa, voy a tener testimonios, me voy a cuidar, voy a mirar qué efecto, cómo afecta mi esposita y después veremos. Ese fue realmente mi compromiso con la empresa inicial, lo que pasa es que cambió muy rápido después de tener testimonios en cuestión de tres meses, ya ahí yo dije, esto vale la pena hacerlo, pero en serio, y cuestión de 15 segundos le digo yo al ingeniero Rafael, Rafa, queremos hacer la empresa y él me dice, ya la estás haciendo, estás hablando con la gente, estás contando los testimonios, estás siendo honesto, el plan de compensación te lo explico después, ese fue mi comienzo realmente en la empresa. Que además, qué sensato es Rafa, porque es así, estás recomendando desde la convicción, estás recomendando desde ser producto del producto, qué maravilla Rubén, gracias, y voy a pasar ahora a preguntárselo exactamente lo mismo a Jairo, porque quiero cerrar con el doctor Salvador, que es el más reciente, porque les agradezco a los tres que son conscientes de que vamos a hablar sin buenismos, sin generosidades de falsa bandera, sin altruismos, porque hoy vivimos mucha politiquería y perdónenme los tres por decir esto, pero muy políticamente correctos, queremos que todo mundo sepa que cooperamos en las ONGs y que somos muy buenos, que la mano izquierda no le diga a la derecha lo que está haciendo, ¿cierto?, cuando somos generosos, pero hoy si vamos a hablar del auténtico, es más generoso, lo voy a decir así, hablar genuinamente de por qué estamos emprendiendo, por qué lo hacemos, y aprecio que los tres digan esto, porque es, y sé que para allá vamos, porque he escuchado a mucha gente y ustedes también seguro, yo hago Immunotech porque me gusta ayudar a los demás, ¿no tendríamos que completar esa frase?, así que por allá quiero llegar con ustedes, ¿cómo llegas Jairo?, mi querido Jairo, ¿cómo llegas a Immunotech?, ¿qué te conquista? Gracias, Sí, realmente la primera vez que conozco esto es mi ascendente, un joven venezolano que entra a mi consultorio y como otro visitador médico, porque realmente llevamos 44 años recibiendo visita médica, pero de muchos productos, pero me presenta, aquí tengo un producto nuevo que te quiero escuchar, que por favor me escuches y empieza a presentarme, este producto es un alimento y tiene una recomendación de muchos médicos, inclusive médicos que han ganado premio Nobel, entonces yo dije, ¿cómo así? y entonces me digo, ¿y cómo quién? y me nombra el doctor Luke Montañer, entonces dije, ¿cómo así? Luke Montañer, fue mi profesor, mi primer profesor de homeopatía hace 20 años en Ville, Francia, eso me llamó poderosamente la atención, y además me dice, ¿y tú cómo eres neumólogo? hay un neumólogo que está metido acá, neumólogo pediatra, el doctor Larry Land, Larry Land, que es el jefe actual de fibrosis quística pulmonar en Montreal, y él fue nuestro profesor de neumología pediátrica hace 30 años, y lo habíamos traído a Colombia unas tres ocasiones, eso impactó para mí realmente, dije, esto tiene algo de serio, inmediatamente procedimos como siempre a revisar que hay mi acción, porque creo que lo que yo he querido siempre es buscar la salud, y aquí encontraba un alimento que estaba respaldado por profesores míos de hace 40 y 30 años, dije, esto debe ser algo serio, esa fue la forma como entré, y realmente desde el primer día dije, sí, pensando más que todo en lo científico y en lo que podía ayudar, así fue, tal cual, te agradezco, pero la misma pregunta, la persona que te lo expuso, igualmente, te habló del inmunocal, te habló de todo el bagaje y el respaldo que tenemos, y te habló de que esto era un negocio, inicialmente fue enfocado en lo que él había entendido que un médico debería recibir una parte de información científica de qué respaldo tenía, posteriormente me habló del producto, o sea, aquí no habló del producto en detalle, y esto es muy importante porque hay que a veces en el grupo de salud muchos de los médicos, los investigadores, nos gusta saber un poquito más de los científicos que realmente del producto como tal, o los efectos económicos, pero inmediatamente, más adelante, comentaremos cómo empezó a funcionar esto en la parte de proyecto como tal y muy prontamente. Y por supuesto vi que no lo rechazaste, aunque te enteraste a la postre, claramente no lo rechazaste, me encanta. No hubo ningún rechazo, y yo rechazo al que no tiene ni un certificado científico, decenas de productos pasan por el consultorio y si no tienen ningún respaldo, muchas gracias, no va. Por supuesto, pues muchísimas gracias, gracias Jairo, entraremos más en materia contigo que me va a gustar comprender ese desarrollo para que llegues después de conocer el respaldo del inmunocal, no el inmunocal per se, sino los respaldos y luego llegas a comprender que es un proyecto integral de bienestar y de salud. Muchísimas gracias y Salvador, nuestro más reciente agregado a la familia Inmunotech y con un gran rango diamante ejecutivo, te abrazo otra vez. Oye, me da como un poquito, me da pena decir la palabra envidia, pero mira, yo acá tengo un muro y tú tienes el sol, el aire, algunas palmeras veo por ahí, bueno, ya nos dirás dónde te encuentras, en casa. Iba en el sur de España. Ah, bueno, humildemente, qué divertido. Tenemos un clima realmente encantador, parecido al de San Antonio, también tiene gran parte del año un clima muy bueno. Es verdad. Mone, lo mío es más simple, yo ahora hace un año más o menos, me levanto un día por la mañana, llego al baño y me dice, mi mujer, tómate eso, y me enseña un vaso azul con una especie de pintura rosa adentro, y digo no. Y ella dice sí y yo digo no. Ella dice sí. Y tú sabes que aquí abajo tenemos un dicho propio de la sabiduría popular que dice que si tu mujer te dice que te tires por el balcón, cómprate uno que sea bajito. Así que terminé tomándome la pintura esa. Y al día siguiente, sí, la pintura rosa, y al día siguiente tómatelo. Y la verdad es que todos los días protestaba, pero me lo tomaba por no discutir, tú sabes, porque además sé que va a terminar ganando ella, así que por no discutir. Es verdad que al poco tiempo, al mes, mes y medio, pues empiezo a notar cosas que, bueno, especiales. Yo llevaba 28 años ya trabajando con ozono a muy altas dosis, en fin, tuve ciertos problemas que me recuperó el ozono en gran medida, preocupándome por el estrés oxidativo celular, y de buenas a primeras, en un mes, mes y medio, empiezo a encontrar cosas que no me había conseguido recuperar con el ozono. Era anormalmente efectivo. Entonces, claro, empecé a estudiar. Yo sabía un poquito del glutatión, pero yo no tenía ni idea de lo que realmente era el glutatión y la cisteína y todas estas cosas. Entonces, empecé a estudiar un poquito, me leí dos veces del libro de Jenny Goodman, una serie de estudios y tal. Empecé a probarlo en algunos pacientes y la verdad es que me encontré con resultados que superaban todas mis expectativas. Con lo cual, en septiembre de este año, dije, digo, mira, la verdad es que por primera vez en 46 años de médico voy a entrar en una casa y quiero volverme consultor o asesor y poder utilizar este producto tranquilamente. Y entonces mi mujer me dijo, no, tú ya llevas ocho meses dentro. Bueno. No te has enterado del balcón y no te has enterado. No me he enterado de nada. O sea, que yo la verdad es que tengo poco mérito. Hay que dejárselo un poquito a mi mujer, pero yo empecé en septiembre y dije, pues qué bien estoy dentro, pues vamos a empezar. Me enamoré primero muchísimo, muchísimo del producto. Superaba cualquier expectativa y además llevaba muchos años dedicándome un poquito a este tema del control del radical libre y del estrés oxidativo. Superaba con creces a todo lo que había hecho hasta entonces. Y además los pacientes empezaron a funcionar fuera de lo normal. Después me enamoré de la empresa y recuerdo que cuando conocí a Mauricio se lo dije, digo, mira, me he enamorado de tu producto, pero no sé si me he enamorado más de tu empresa. Porque cómo se puede tener tan buen ambiente dentro. Cómo puede haber tanta gente ayudándose unos a otros y todos con buena cara y todos, en fin. La verdad es que me encontré tan bien que sí, es verdad, que desde septiembre de este año, pues bueno, el mes pasado me hice consultor, o sea, diamante de esto ejecutivo y sigo enamorado. Sigo enamorado con mis pacientes y sobre todo con los resultados y muy especialmente con mi experiencia personal. Es decir, esto ha superado con mucho cualquiera de las expectativas que yo tenía y que además llevaba bastante tiempo trabajando con terapias antioxidantes muy fuertes. Pero esto lo ha superado. Sí, tus terapias son maravillosas, yo lo quiero decir y he estado leyendo tu página y quiero leer tus libros porque estoy en ello. A ver, cuando nos dices la bebida rosa, quiero imaginarme, pues obviamente que te llegó con el inmunocal sport. Y el platino con los dos. Ah, sí, te mezclaba sin preguntar porque yo no lo hacía porque a mí me salía mal. Me salía con espuma, me salía de todo y estuve un mes en que un mes, mes y medio que lo hacía ella antes de decidir yo esto, yo lo quiero tomar y entonces aprendí yo a hacerlo, etcétera, etcétera. Yo me levantaba por la mañana y me encontraba el vaso allí y todos los días protestaba y todos los días le ponía mala cara. Era mi mujer, tenía que discutir, pero bueno, cada vez discutía menos. El deporte. Muy bien. Al principio protestaba mucho pero después fui protestando menos, fui protestando menos y ella le daba igual. Ella se callaba y decía que te lo tomes y al final, en fin, tenía un profesor de gol que me decía que las mujeres no te empujan, te ponen el dedito encima pero no te lo quitan y entonces al final hago lo que tú quieras para que me quites el dedo, ¿no? Entonces ganaba ella todos los días, sí. O sea que el niño tiene poco mérito. Después sí es verdad que cuando empezó a gustarme empecé a estudiar sobre el producto y la verdad es que me ha llevado muchas sorpresas, muchas sorpresas. Todas buenas. Sí, porque me imagino que la primera sorpresa grata y gratificante para ti fue a nivel biológico en tu persona por lo que estoy entendiendo. Y luego viene la investigación. A nivel biológico te voy a contar cómo fue la primera experiencia. Creo que puede ser interesante porque es el primer sitio donde actúa. Esto es a nivel hepático. Bueno, yo he sido muy inquieto y todo lo que llegaba a mí pues en fin me metía con ello pero cuando era estudiante todavía estaba todo el día dormía más tiempo en quirófano que en casa y entonces cogí la hepatitis B y después cuando terminé la carrera cogí la A y a los 40 años también hacía algo de cirugía y tal pero cogí la C y me dijeron no, ya tú deja de trabajar y ponte en cola para el trasplante hepático y yo tenía un niño de 6 años y otro de 9 años cómo iba a dejar de trabajar. Entonces, viendo a ver si había algo más pues me encontré con el ozono y el ozono me recupero bastante después me acuerdo que Goyt me quitó la hepatitis B y C que seguían activas y bueno, a partir de ahí me recupero bastante y de vez en cuando me tomaba un cuba libre pero después me tenía que ir a la cama mi hígado ya no metabolizaba el alcohol y el segundo cuba libre no entraba y bueno, cuando llevaba un mes o un mes y medio tomando este producto llega una noche de verano me tomo un cuba libre y me sienta bien y digo ponme otro y me tomo otro y me sienta bien y le digo ponme otro y me tomo tres y el cuarto no me lo tomé porque estaba mi mujer delante ¿y el dedito estaba ahí? No, no, no miedo al dedito de después lo que quiero decirte es que mi hígado se había recuperado y de esto hacía 28 años yo es verdad que mi hígado estaba perfectamente bien etcétera, etcétera pero no metabolizaba bien el alcohol de buenas a primeras lo primero que me encuentro es que mi hígado empieza a funcionar maravillosamente bien después he encontrado cambios muy importantes en otros aspectos pero eso fue lo primero que me dije esto es muy bueno y de verdad que yo llevaba terapias pues multipasis de ozono de 10 sesiones semanales todas seguidas 2 litros por vía rectal 2 veces a la semana es decir como terapia antioxidante yo con el ozono lo potenciaba enormemente pero el inmunocal era bebido y superaba todo lo que yo conocía hasta entonces no, no es muy bueno el producto es enormemente bueno me enamoré de él muy pronto pero al principio no, al principio fue que mi mujer se empeñó en que lo tomara no tengo más mérito que ese bueno, así como dijimos sin tapujos pues te lo agradezco como agradezco a todas las esposas tenaces que ponen el dedito y que aquí tienen los resultados porque me imagino que ella es tu offline tu patrocinadora y ahora mira mira que tiene un diamante ejecutivo en su organización de manera natural y orgánica así es muchas gracias Salvador por ese ese gran testimonio y gracias porque me imagino que muchos que están hoy conectados somos 303 personas en este Zoom en esta casa en esta familia además de los que están conectados en las diferentes plataformas estarán pensando uy sí la verdad que mi mujer también fue muy tenaz uy sí la verdad es que le agradezco a la patrocinadora que tengo que también estuvo ahí con el dedito porque me gustó eso de que no empujamos nos quedamos a vivir así que felicidades a todas las mujeres y a los hombres con ese tesón que aquí tienen los grandes resultados doctor Jairo voy a ir contigo porque te quiero hacer una pregunta en virtud de que curricularmente leemos medicina integrativa con especial énfasis y yo quiero aquí porque me encantaría escuchar a los tres pero creo que a los tres les quiero preguntar demasiadas cosas y prefiero que los aprovechemos yo he escuchado varias veces de colegas suyos y de la familia Inmunotech y podría ser una percepción meramente personal ¿no? yo no quiero ponerle etiquetas pero de boca de estos grandes galenos como ustedes he oído decir que en la medicina como carrera realmente se les ha enseñado más a la enfermedad o se les ha enseñado más de la enfermedad que de la salud porque es como paliarla y no como prevenirla ¿qué opinión te merece esta reflexión? como con esa con esa trayectoria que tienes ya desde que eras estudiante hasta ahora mira no como estudiantes si tuvimos medicina preventiva en los primeros semestres de medicina pero como muchas materias se quedaron en la teoría y en el examen pero no en la práctica porque realmente uno sale a la vida profesional y hay un acúmulo de presión sobre productos químicos en todos los aspectos y esto es lo que realmente ha cambiado y quizás tan solo en algunos aspectos el estilo de vida que tanto se propone y que debe ser así pero creo que eso es la vida médica y por esa razón es que yo en la medicina integrativa que empecé hace 20 años fue porque no veía esas respuestas buenas y sin efectos secundarios de la parte farmacológica por lo tanto ahí fue donde conocí a Luke Montagnier y vi cómo con productos naturales uno podía también recuperar lo que nos enseñaron los profesores inicialmente y guau cuando tu alimento sea tu medicina y realmente lo que estábamos buscando era alimentación sana y nos encontramos con este gran producto que esto definitivamente colmó el pastel de mejoría de los pacientes entonces eso ha sido más o menos cómo uno sale con prevención y hoy no me cabe la menor duda que el énfasis debe hacerse en prevenir no es tratar todas esas enfermedades sino cómo nunca tener una neurodegenerativa cómo nunca tener un problema cardiovascular ahí está y eso no es que envejecemos desde los 40 recién nacidos con déficit de antioxidante que vemos de prematuros pues realmente es allá donde tenemos que trabajar me parece que hay que trabajar mucho antes que los 40 años realmente y ya lo estamos viendo en muchos utilizando nuestros productos y respecto a la parte integrativa de ozono profesor salvador pues realmente esa esa inhibición del factor nrf2 es lo que hace la ozonoterapia y por lo tanto ese nrf2 no va a funcionar bien si no tiene glutación yo también hago ozonoterapia y realmente el cambio fue impresionante la homeopatía no me respondía tan rápidamente en la terapia neural es más como terapeuta de constelaciones familiares lo mismo la persona terapeuta que está consumiendo el producto tiene mejor capacidad de hacer introyección y mirar otras vidas que lo que está ocurriendo ahora entonces mira que lo integrativo funciona y para resumirte y no alargarme tu respuesta es que si nos enseñaron pero no nos dejaron no nos dejaron por mucha influencia del ambiente sobre todo farmacológico que nos ha dominado al 99% del grupo médico pues me vuelvo a quedar con un sin sabor porque quizá hubiera preferido que no les enseñaran y que si les permitieran si me permite decirlo así menos teoría y más práctica doctor Restrepo tu opinión a este respecto y muchas gracias Jairo nos quedamos con un solo un solo comentario y ese fue un comentario de tiktok que a mí me encantó porque después de dar información en tiktok acerca de salud alguien me dice al parecer doctor usted cambió de negocio esto es un negocio y le dije yo sí mire que interesante toda mi vida me concentré en el negocio de la enfermedad y cómo tratar síntomas y ahora encontré una empresa que me permite tratar de erradicar la enfermedad son dos negocios totalmente distintos y de la pregunta para mí fue muy fácil de responder es mucho más fácil controlar el estrés oxidativo que es la raíz de la enfermedad que tratar síntomas y seguir prescribiendo para los efectos secundarios de esos mismos fármacos solamente quería agregar eso me encanta y te agradezco muchísimo y sí recomiendo enormemente yo no soy tiktoker seguidora de tiktok lo reconozco pero puedo meterme sin tener la aplicación y te sigo doctor Rubén Restrepo se llama tú sí lo voy a hacer el anuncio porque respondes a muchas cosas que aluden precisamente a esta pregunta prevención si es así doctor Rubén Restrepo Rubén Restrepo MD perdona Rubén Restrepo MD seguramente que ya muchos te siguen directamente directamente y aquí voy contigo salvador porque tú me dices bueno me gusta la empresa me gustó lo que vi el ambiente las sonrisas que además eso no se puede fingir porque cuando es es y se nota cuando es falso porque así pasan cinco minutos de supuesta naturalidad al rato cae lo que no lo es así que al tenor de todo esto tú sabes que hay un negocio y hay beneficios económicos para ti directamente como los hay para todas las personas que hoy forman parte de tu equipo y por mera recomendación como llegaste a tu diamante ejecutivo que por lo visto al mencionarlo se nota que llegaste sin siquiera saber cómo por lo que estoy entendiendo a lo mejor estoy asumiendo así que tú dices a tu mujer sí inscríbeme no 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 llevas aquí ocho meses y no te has enterado vale pero tú dices aquí arranco aquí comienzo como un verdadero consultor ¿cómo defines eso para médicos que hoy te están escuchando sí y con ganancias ¿por qué sí? vamos a sacudir el buenismo hombre hombre yo creo que en primer lugar está claro sí porque es muy bueno para mis pacientes y esto motiva mucho es decir ya a nuestra edad no seríamos capaces de hacer algo que no fuera así de bueno es decir sí porque nos convence a nivel clínico y los resultados y esto nos satisface más que cualquier otra cosa sí es verdad que después pasan otras muchas cosas una de ellas cuando mi mujer dice no entiendo un poquito esto de el plan de compensación y cosas pues si no me pongo a estudiarlo a mí hay muchas cosas que me gustan pero una de ellas la que más es el apalancamiento es decir llevaba razón cuando escuchaba hace poco al doctor Jairo comentarme que nos hemos pasado pues 46 años ya trabajando como médico y antes empecé trabajando también ya como cuando era estudiante y nos han acostumbrado a cambiar tiempo por dinero y sí nos han dado bien y nos han pagado bien pero hemos echado muchísimas horas y hemos trabajado muchísimo y después de todo esto pues ¿qué nos dan de jubilación? mil dólares mil euros mil poco pues estoy igual que tú y digo bueno en fin tengo que empezar a hacer numeritos a ver esta inversión y esta otra inversión pues no me apetece nada pero el tema del apalancamiento es algo que dices oye empuja crea un equipo llega y después es muy curioso porque después dices mira y después me voy de viaje y conozco a muchos platinos que me dicen y me llevo un año sabático y después voy a irme a vivir a las islas de yo no sé dónde y no se van a ningún lado siguen colaborando con la empresa empujando esto te envicia esto es que ¿sabes qué pasa? que es que hacer esta labor y hacer tanto bien pues te satisface mucho entonces cuando llegas no te vas te quedas y ayudas a los que a los que están debajo de ti y ahí tienes a García Pelayo con cincuenta y tantos diamantes debajo de él y entonces te va a gustar ayudar a tu equipo y estarás un poquito pues disponible para ayudar en todo lo que se pueda es decir si el producto es bueno la empresa es mejor y yo no sé a quién se le ha ocurrido este sistema pero funciona tan bien que está todo el mundo contento y todo el mundo ayudando unos a otros y no cumplen sus amenazas de irse a las islas Fiji a descansar no las cumplen no, no, no todo el mundo sueña con esto y después no se va después se queda ayudando sí, es que es curioso porque yo digo bueno, cuando conozco a los platinos ya han llegado ahora se van no, no, no se van se siguen empujando siguen ayudando a los demás siguen potenciando su equipo digo, qué bien qué me gusta qué me gusta entonces está claro que había un autor que me gustaba muchísimo que decía que la muerte tenía que encontrarte haciendo cosas y yo creo que a todos nos han dado un instrumento que nos va a tener entretenido hasta el final de nuestros días qué bien qué alegría y haciendo mucho bien claro que sí yo creo que con un pase más directo al cielo por la buena obra que están haciendo cuando mencionas al doctor García Pelayo me imagino que te refieres a cincuenta y tantos platinos en su organización porque diamantes no, ni te preocupes perdóname pero cincuenta y tantos platinos que tiene debajo sí, sí platinos que se podrían ir a baño a descansar podría haber llegado y haber dicho bueno, pues ya lo he conseguido y hará vivir que son dos días no yo lo conocí hace poco en Sevilla y no para de viajar y no para de ayudar y en fin no esto es un producto especial una empresa especial y de luego lo que más te satisface con mucha diferencia es hacer el bien yo siempre digo que seamos conscientes del bien que hacemos que es enorme es enorme es decir tú recuerdas que en principio tú empezaste con una frase hipocrática y yo creo que quizás la más famosa de ella era que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu mejor medicina y sin embargo en la carrera no tenemos ninguna asignatura que se llame nutrición y en seis años de carrera no damos ninguna asignatura que se llame nutrición y recuerdo toda esta polémica a finales del XIX entre la teoría germinal de Luis Pasteur que se pasó todo el tiempo peleándose con Claude Bernard Claude Bernard autor de la teoría del terreno decía que nunca nunca ibas a encontrar leones en el Polo Norte que allí encontrarías solamente osos y focas y si como es un cambio climático llegara allí la sabana africana entonces sí deberías hacer las jirafas y leones claro pero al mismo tiempo apareció Rudolf Birchho diciendo un poquito aquello de que no parecía que los gérmenes fueran los causantes del tejido enfermo sino que buscaban el tejido enfermo como su hábitat natural pero él tenía la teoría celular él decía que las enfermedades empezaban en las células y cuando las células funcionaban bien todo funcionaba bien y esa homeostasis de Claude Bernard tendríamos que aplicarlo al concepto de Bicho de intracelularmente y esa homeostasis intracelular es lo que nos da un poquito esta cisteína este inmunocal y esta potenciación de glutatión entonces es que ahí empieza la nutrición que te faltó a ti en la carrera es el común denominador de todas las enfermedades así es gracias esto es educativo y este aumento de radicales libres entonces tenemos un instrumento maravilloso como inmunocal sin duda alguna y por ahí se cuenta que Paster se disculpó al final ya en su lecho de muerte ya hablaremos un día de esto pero bueno doctor Restrepo yo te quiero verdad es interesante y esto da para mucho da para cuatro horas pero con cada uno de ustedes doctor Restrepo no te quiero perder porque te he tenido muy poco y ahora voy con Jairo por supuesto con el doctor Jairo pero te quiero preguntar esto que ahora viene a mi mente porque tú eres un no sé si la palabra me guste mucho a mí personalmente usarla no pero la connotación que tiene en su estilo en su sentido más en su sentido positivo sí eres un influencer tienes tus redes sociales tienes muchísimos seguidores entonces si se trata de ser influencer en lo positivo vengan los influencers yo aplaudo esa esa labor y al calce de ello te quiero preguntar tienes en tu organización porque tienes una organización muy grande y en varios países y tú definitivamente tienes un gran proyecto con tu esposita como bien dices me encanta que lo digas así y hacen una gran dupla y les agradecemos a los dos el servicio que dan siempre a los demás y yo también lo hablo a título personal cuando te echo preguntas muy directas gracias tienes en tu organización otros médicos contigo también emprendiendo también en la convicción Salvador ya dio una pauta ya dio una respuesta anticipada a esta situación que viven con mil euros de pensión no caigamos en que no ya se puede ir a vivir este doctor como si fuera platino ¿por qué tenemos esa idea? bueno hay ahí una una idea equívoca de que como es médico ya es vive como rey ¿tú tienes médicos en tu organización? oye qué pregunta tan interesante porque yo creo que soy de los médicos de Inmunotech que menos médicos tienen en su organización yo te voy a hacer a manera muy modesta y he tenido una carrera muy bonita profesionalmente me ha ido muy bien ninguno de mis colegas con los cuales yo me comunico ojalá estuvieran conectados por ahí de incógnitos espero saben que yo he sido convencionalista internacional en el área de cuidado intensivo saben que tengo mi libro saben que tengo 60 artículos escritos y me ven viajando con Inmunotech no les estoy diciendo cuánto estoy haciendo pero yo con el 20% del tiempo que invierto en mi trabajo a tiempo completo me estoy haciendo ya la mitad del salario que me están pagando en este momento en la universidad repítelo con el 20% del tiempo invertido en Inmunotech estoy haciendo en este momento la mitad del salario que me hago en este momento como profesional de la salud es muy radical y no importa qué impacto tenga eso mis colegas no tienen nada que ver con la empresa no tienen nada que ver con la empresa prefieren seguir en el chat con todo respeto quejándose de sus enfermedades y de las enfermedades de sus familiares pero por qué vamos a acudir a Rubén porque él tiene negocio entonces yo soy un orgulloso empresario pero yo soy posiblemente de los que tiene yo hablo con Adriana Bustamante que es una llamante ejecutiva me dice Rubén como así si yo tengo 80 médicos y le digo yo bueno al parecer no los voy a necesitar para llegar a lo que Salvador tiene que es el diamante ejecutivo que dentro de un poco nos vemos Salvador porque está decretado este año o sea que también habla muy bien de que tú no necesitas médicos para tener un triunfo ni para llegar al rango platino porque si dependiera de eso yo hace mucho tiempo sería platino y eso es lo que quiero también instilar en mi equipo en mi equipo es que una bendición que las personas le tengan a uno confianza porque todas las redes sociales y yo le debo a mi esposa es oye tú has enseñado en todas partes del mundo has dado conferencias no me digas que no puedes grabar 30 segundos o 40 segundos diciendo algo yo no tengo no tengo tiempo y ahora con más de 23 mil seguidores y el sistema que me permite un volumen personal gigantesco que me permite ganar mis viajes porque eso se lo debo yo a TikTok ¿quién de ustedes no se va a atrever a redes sociales a grabarse 30 segundos hablar lo que dice el doctor Salvador el doctor Jairo va a decir el estrés oxidativo es importante que tu alimento sea tu medicina que tu medicina sea tu alimento y tener el impacto y dejar que la gente interactúe contigo eso es lo que he permitido yo a través de ser influencer que realmente no es gran cosa cuando tenga un millón de seguidores money ahí si me tratan de influencer pero por ahora yo creo que ha sido ha sido fenomenal la distribución de información de valor y un último comentario Luis Landero es un llamante ejecutivo decía cada quien le pregunta a él cuánto se gana en Inmunotech dice déjame yo te hago una pregunta ¿por qué no me preguntas cómo me gano el dinero en Inmunotech? y es cambiando vidas estupendo no me preguntes la cantidad sino el cómo porque el que llega por naturaleza por añadidura si eres un gran influencer y lo estás haciendo en este momento con las 334 personas que te estamos escuchando y las 600 que hay en el universo hoy de la plataforma de Vive tus sueños hoy escuchándote porque si influencias y la pregunta no era por hacer un cliché con los médicos sino porque la intención es que gracias a ustedes vamos a ser muy sinceros Salvador te lo digo yo con 8 años en España y tú no conocías Inmunotech 8 años en España 4 sí 8 en España ya aquí como en todos lados se requería esta voz cualificada o calificada como decimos para dar este visto bueno y de pronto llegan ustedes entonces sí ya me tomo el inmunocal pero tú mismo lo estás diciendo es que es un alimento no lo necesitaría yo ni siquiera prescribir porque es un alimento pero se requerían estas lo entendemos todos una persona que está pasando por un reto de salud quiere la autoridad moral quiere escuchar de la autoridad moral que se le dé el permiso para tomar inmunocal ¿cierto? ¿coinciden conmigo los tres? bueno pues esto es lo que sucede Rubén y por eso mi pregunta porque sí queremos médicos en nuestra organización pero los queremos por la amplitud por la visión que se les va a abrir así y que gracias a ellos como emprendedores como lo son ustedes tres no recetadores sino emprendedores médicos están teniendo una calidad de vida mejor porque ese intercambio de tiempo por dinero del que tú hablabas pues era imprescindible para vivir para alcanzar el mes Salvador y ahora no ahora lo que dices tú Rubén 20% de mi tiempo empleado y cuánta cuánta ganancia para todos cómo derrama para todos entonces es aquí donde hacemos un llamado a los galenos los queremos sanos también a ustedes los queremos felices los queremos comprometidos pero no con su tiempo sino con su calidad de vida porque es un ejemplo a seguir también así que aquí voy contigo Jairo en ese sentido y de lo que acaba de decir Rubén que es una gran reflexión porque él dice la verdad el menor porcentaje de gente en mi equipo son médicos en tu caso esto aplica tienes colegas que te han dicho yo te quiero seguir o nada más te quiero escuchar y cómodamente o incómodamente desde la zona de confort donde nada crece nada sucede te quiero observar bueno a mí realmente me impactó y lo primero que me empecé a meter fueron médicos en ese momento directos he metido 150 médicos y realmente están haciendo el negocio solo 15 esto es muy importante solo 15 y aprendí de esto que realmente no solo se requieren médicos esto es lo importante pero si se requieren en este momento tengo 4 diamantes y 3 son médicos 3 somos médicos y estamos haciendo el negocio ¿por qué? por lo que se ha comentado realmente la situación laboral y que uno va a quedar ya con una pensión muy baja 350 dólares es mi pensión y en Inmunotech ya la tengo en 17 veces más esto me da la satisfacción total total de de verdad vivir con un estilo de vida y tú lo has dicho estamos aquí viviendo un estilo de vida y ese estilo de vida es lo que tú has comentado vivir vivirlo a tal punto de compartir con la familia de compartir con ella todos los viajes de ver cómo se pueden programar cosas de avances en el hogar todo esto es parte qué estilo de vida y como digo salvador o sorpresa es toda una familia mira llegar a México y que todo el mundo que ni lo conoce quiere hablar con uno quiere tomarse una foto y lo invita a todas partes eso no lo hacen ni tus propios familiares lejanos creo que esto es una familia estoy aquí y cumplo mi deber en la tierra dando salud tengo más de tres mil quinientos pacientes recibiendo el medicamento localmente todos los días y veo y una cosa importante estoy midiendo el nivel de glutatión en todos los pacientes de mi consultorio confirmado total noventa y nueve por ciento de todos niños y adultos bajo los niveles no es un engaño es real gracias me siento satisfecho de esto y con esto seguimos haciendo trabajos de investigación porque esto también va a reforzar todo lo que queremos pocos médicos pero convencidos porque el común de la gente necesitamos que tenga un estilo de vida y mejore también su cáncer de bolsillo eso es mejorar bienestar gracias y a partir de ti mismo cuando dices es que no puedes poner la mascarilla del avión a otro cuando te falta oxígeno a ti no hay forma así que les agradezco a los tres ese énfasis que hacen en la calidad de vida si te tengo que decir que pasé aceite cuando dijiste trescientos cincuenta dólares entendí de pensión sí exactamente en demanda jurídica pero así es desafortunadamente y lo he conroborado el cincuenta por ciento de los profesionales de salud estamos saliendo máximo setecientos dólares máximo habrá excepciones de mil y mil quinientos eso no es justo para una vida del porvenir de ya del que ya llegó tengo sesenta y cinco años realmente pero quiero vivir ciento veinte vamos a acompañar a la doctora patricia concháven sin gafas sin bastón haciendo ejercicio estilo de vida no fármacos químicos sino lo natural gracias a la look desde allá nos estás guiando es cierto yo no sabía que era tú un día hablamos tú y yo de eso que eras pupilo del doctor montañero maravilla te hago un comentario te hago un comentario con respecto a eeuu porque todos pensamos como colombiano que en eeuu entonces wow pobre jairo pero la realidad es que muchas personas están esperando hasta los sesenta y siete sesenta y ocho años para jubilarse para tener un cheque del seguro social claro no es comparable estamos hablando de mil setecientos mil seiscientos dólares pero por dios exactamente son mil seiscientos para el costo de vida que tiene eeuu así es cuando uno en un rango de diamantes está generando cerca de tres o cuatro veces en el rango de diamante porque cuando yo sea grande yo quiero ser como salvador y como tú llegar al diamante debutivo entonces estamos hablando de que incluso la realidad en un país donde dicen no pero es que rubén está en eeuu créanme la jubilación para muchos va a depender de la cantidad de ahorros no no realmente muchas cosas y el ahorro aquí tampoco es tan sencillo con el costo de vida que se tiene mismo caso aquí en español lo puede decir salvador rubén y jairo el coste de vida es que se vuelve un mileurista ahora que me dices esto doctor salvador pues es lo mismo en su justa dimensión nos lo dice jairo nos deja todos con el ojo cuadrado pero tienen razón tanto en españa como en eeuu como en méxico como en el mundo yo les quiero contar esto en un minuto acabo de estar con una gastroenteróloga estomatóloga de toda mi confianza la conocí y sabía que era la persona correcta que hizo recomendarme sencillamente masticación lenta nada de medicamentos bueno maravillosa tenía unas ojeras no voy a decir nombres de todas maneras pero tenía unas ojeras y era salir entrar salir entrar era una vocación y una pasión pero yo creo que tendría mi edad de años y créanme se veía avejentada ajada eso sí apasionada y con una vocación total atendía seguro privado y atendía seguro seguridad social supongo era un no parar era un no parar había gente 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 por supuesto que yo ya a mi cita entré muchísimo más tarde porque así va y por otro lado he visto médicos y perdón por hacer esta mención me encontré con uno en particular hace muchos años en Ciudad de México en el aeropuerto se iba a un viaje de congreso al que le invitaba a un laboratorio voy a hacer la mención para cuando nos dicen los médicos pero está lucrando el doctor Salvador Gutiérrez el doctor Restrepo pero cómo hace negocio pero sí pero pero dónde está la máxima de la moral y de la ética y el juramento hipocrático doctor Jairo qué bárbaro qué sinvergüenzas qué honestos este señor este médico que afortunadamente nunca fue médico mío pero era del todo conocido y recetaba siempre de una marca me lo encuentro yo me iba con mi familia un viaje él estaba en otra sala y se iba a París a un congreso con su mujer antes de tener esta conferencia hablé con una persona que trabajó muchos años en laboratorio y le quise preguntar qué hay hay partidas especiales partidas especiales del área de marketing que incentivan de una manera muy discreta a los médicos por la prescripción recurrente de determinado fármaco y entonces son invitados al congreso congreso que es un viaje de incentivo discúlpenme por favor pero es así porque es un congreso con este matiz de consentimiento especial y lo quiero soltar así así que yo les agradezco a los tres que sea tan limpio tan pulcro tan genuino tan bien logrado el que generen tres cinco siete mil diez mil y ojalá que veinte mil y más dólares porque eso significa que mucha gente en sus organizaciones también lo está generando es que no pueden llegar allí solos como dijiste tú Salvador eso es el apalancamiento por supuesto no quiero pisar callos a nadie ni quiero incomodar a nadie seguramente muchos médicos se han abstenido de estas invitaciones de congreso pero lo quería mencionar doctores comienzo contigo Salvador te percibes ahora mayormente alineado con tu propósito de servir a través del inmunocal pero igualmente de inmunotec liderando gente no necesariamente médicos como dijiste tú Rubén liderando gente que tienen como todos tenemos necesidades sueños anhelos para que es no cumplidos te sientes mayormente alineado desde que estás en inmunotec sientes que tu propósito se sigue cumpliendo que se ha fortalecido indudablemente no te lo puedes ni imaginar es decir no solamente por los pacientes que veo sino sobre todo por el equipo que me sigue que es muy grande y muy numeroso es decir decía mi maestro que médico es el que cura y realmente aquí se llega a ganar muchísimo dinero pero el primer objetivo que tienes es ayudar eso es lo que te compensa y no solamente ayudar a tus pacientes sino ayudar a tu equipo entonces yo te puedo decir que a final de mes cuando veo como ha progresado uno como ha progresado otro como puedo ayudar a uno como puedo ayudar a otro como puedo ayudar a este paciente que no puede cubrir el tratamiento y como empieza a salirle fin yo te puedo decir que el 70% de mis pacientes lo toman gratis y le ganan dinero que maravilla que maravilla tú te imaginas tú te imaginas entonces de verdad es que son tantas satisfacciones que es tremendamente fácil mira ya yo en principio empecé muy joven he trabajado mucho he sido un poquito currante y ya dentro de 10 días cumplo 69 y hace un año decía voy a intentar trabajar hasta los 70 ahora digo y por qué no llegar hasta los 85 claro y por mucho más sí ya después me dedicaré un poquito igual que ahora la doctora Patricia Concháven a viajar con vosotros a ver un poquito cómo progresáis los demás etcétera etcétera pero claro bueno me ha tocado sinceramente me ha tocado la lotería me ha tocado la lotería es decir estoy disfrutando tanto estoy disfrutando tanto yo tenía esperanzas ya en fin tendría que estar jubilada hace 4 o 5 años pero en principio bueno pues tengo Handicap 5 en gol vivo en un campo de gol y digo bueno pues ya me dedicaré a esto que va me estoy divirtiendo muchísimo más sigo con mi consulta abierta sigo viendo pacientes todas las mañanas me realizo muchísimo más me gusta mucho más pero de verdad no solamente con los pacientes que en fin tengo una consulta muy especial sino con todo el equipo que me sigue con todo el equipo que me sigue que son muchísimas personas que están no solamente viviendo mucho mejor gracias a sino ayudando a otro montón de personas es decir yo el otro día decía es que no somos conscientes realmente del bien que estamos haciendo tengamos claro que tenemos una medicina que vive de la enfermedad y uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo y como me decía la catedrática de farmacología de la autónoma de Barcelona hace ya unos años tratamos síntomas nada más que síntomas y dejamos que la enfermedad progrese y de buenas a primeras nosotros estamos bueno no estamos curando estamos ayudando al cuerpo a que el cuerpo se cure por sí mismo le estamos dando la la facilidad al cuerpo para que se cure sin le escutaron un poco el protagonismo sin fármacos la verdad es que claro claro que esto me ha tocado la lotería a mí me ha tocado la lotería seguro a mí estoy convencido que todos pensamos un poquito igual muchas gracias y sabes que con ese handicap dejaste a todos así yo quiero ser como él con muchas cosas que has mencionado gracias por esto porque no solamente continúas con esa con ese propósito sino que seguramente hasta se refuerza y se desvía un poco algo mejor porque a lo mejor en un disculpenme todos pero en un consultorio que ya tu consulta de por sí debe ser muy peculiar por el tipo de medicina que tú pones en práctica vamos a ser muy sinceros lo entiendo más de lo que tú te imaginas estas personas ávidas demás sedientas inquietas a lo mejor algunos disidentes por ahí de ciertas cosas como yo que dicen esto no me cuadra bueno van contigo pero ciertamente estabas en cuatro paredes y ahora has ampliado esos muros así que te hago la misma pregunta a ti Jairo y cierro con Rubén esto se alinea con tu propósito de inicio con tu vocación de Galeno se refuerza como absolutamente absolutamente creo que es el culmen de haber encontrado la piedra angular de toda la preparación en servicio a la humanidad gracias al creador que dio esa mentor que fueron Patricia Concháven y Gustavo Bounos creo que eso fue realmente no solo la piedra angular sino la celestial creo que eso cumple y realmente mi vida está dada hasta lo que el creador quiera vivir pero indudablemente haber entrado en el conocimiento de todo este tipo de fortalecimiento del sistema inmunológico y antiinflamatorio creo que completa absolutamente todo no lo físico y lo mental sino lo preventivo inclusive inútero entonces va a cambiar la historia de la humanidad en medicina con esto estoy seguro en 50 años en las facultades de medicina esto va a ser prevención me quedo con todo no se quiere venir aquí a casa yo les quisiera dar como un abrazo Rubén te quiero escuchar para también traerte con tu esposita porque ya sé que estás siempre con ella y te traigo por favor cuéntanos esto hace lo mismo contigo tu propósito lo refuerza más que más que alineado yo creo que es independiente de la profesión la profesión médica siempre tenía esa característica de que tú no haces medicina tradicionalmente por dinero yo creo que el médico tradicional va a desaparecer y para muchas personas en el mundo ha desaparecido es un médico obsoleto que a menos de que mire en la medicina alternativa un complemento yo lo que he encontrado es que en el área de investigación yo que ya no veo pacientes excepto en cuidado intensivo he recuperado una forma de tener mis historias clínicas conectando con la gente y haciendo medicina familiar con una empresa que tiene un monstruo económico que está dispuesto a pagarnos por un buen servicio por conectar con la gente hasta los médicos a veces nos creemos muy de dedo parado nos merecemos esta empresa yo no estoy dispuesto a seguir hasta el final porque esto realmente es una vocación de servicio y ser pagado por eso yo creo que no hay mejor remuneración pero para nosotros como médicos con el voto que hicimos de servicio esto es mejor servicio que cualquier otra cosa y yo creo que tú conoces muy bien esta frase el que llega a Inmunotech por dinero llega por muy poco y yo creo que estamos descubriendo lo que dice Salvador de encontrar una familia feliz y ser feliz es como cuando llevo en los viajes los viajes para mí es ir en luna de miel con toda la familia Inmunotech eso no se da en ninguna parte del mundo así que tú vayas a congresos que te vayan pagado no hay mejor luna de miel que ir en los viajes de Inmunotech si tuvieran su estetoscopio y pudieran escuchar mi corazón dirían esta parece tambor la de ¿se acuerdan de tambor el de Bambi? porque no nada más cumplen con una videoconferencia sino que superan con creces por hablar de su humanidad del servicio de la ganancia económica que también es parte de las bendiciones que tendríamos ya que empezar a decir si acepto porque si hoy por hoy en el mundo en que vivimos la moneda de cambio es billete y es dinero lo acepto hay de aquel que diga que no porque está fuera de un sistema que es imposible hoy del cual es imposible esquivarnos está a nuestro servicio no nos tenemos que poner al servicio de él y llega por añadidura y derrama para muchas muchas personas gracias a los tres yo me tomo la libertad este es un negocio sin credos es totalmente laico pero me tomo la libertad desde mi creencia de decir que Dios los bendiga les agradezco muchísimo su presencia su cariño su vocación y sobre todo que me imagino que los tres querrían porque lo sé los he escuchado decirle a las personas que no se necesita del título de médico para recomendar inmunocal no sé cuántas veces hemos acudido a ustedes para hacerles una pregunta que nosotros ya traemos en nuestro equipo ya la conocemos en nuestro equipo de conciencia en nuestro equipo del centro de negocios y me imagino que se quedan con eso cierto quiere alguno de ustedes dar este mensaje para que todos comprendamos de una buena vez que ni la posología ni nada va a determinarse a través de ustedes sino que el mismo cuerpo y díganme si me equivoco lo toma a demanda con sentido común como debe ser alguien quiere mencionar algo de esto para cerrar Rubén Salvador yo creo que es muy sencillo nosotros estamos concentrados en el bienestar de todos y creo que tanto lo han dicho Salvador como Jairo es esto es nutrición celular no puede ser tan complicado salvarle la vida a las personas todos podemos vivir mejor yo creo que Inmunotech a través de Inmunocal ha devuelto y está devolviendo la esperanza de salud de millones de personas que necesitan de nosotros no médicos sino que nosotros necesitamos convertirnos en excelentes consultores excelentes asesores para una persona para personas ahí que están gritando la necesidad de un nutracéutico un producto natural de calidad farmacéutico que solamente Inmunotech tiene Salvador voy a decir algo también si no yo indudablemente en fin primero darte las gracias Moné porque la labor que haces es bestial y dar las gracias porque son un ejemplo para mí la verdad es que todos seguimos un poquito y además a nivel orientativo que maravilla la posología del doctor Restrepo nos ha ayudado tanto a todos pero entendamos que no hay enfermedades hay enfermos somos todos diferentes y además es verdad que cuando damos algo como un como un alimento como una nutrición el cuerpo es sabio y coge lo que necesita es decir no tenemos sobredosis no tenemos efectos tóxicos no tenemos que decir oye es que no hemos pasado le hemos dado más de la cuenta y mira lo que ha pasado no el cuerpo va a tener a coger lo que él necesita para sanarse que maravilla entonces claro que tenemos que tener una orientación posológica que la verdad es que el doctor Restrepo lo ha hecho maravillosamente bien pero que tengamos que tengamos claro que no hay enfermedades que hay enfermos que todos somos diferentes y que el cuerpo va a coger lo que él necesita de lo que le estamos de lo que le estamos dando gracias es difícil que eso nos ocurra algo mejor sí doctor te agradezco muchísimo y bueno cierro si Jairo veo que está todavía ya se va a su team building estás bien con esto Jairo muchísimas gracias yo también quiero cerrar de verdad muchas gracias por todo y creo que el ser humano y comparte lo de Salvador que no es lo mismo el autismo de Martín o el autismo de Claudio realmente precisamente esa individualidad que hay la complementa en el pastel un producto homeopático específico no sólo levantar los niveles de glutatión sino al final ponerle el punto que el arquitecto nos dio a cada uno en la tierra eso complementa el éxito total y definitivamente el cuerpo es sabio y él pedirá y afortunadamente estamos en una industria en donde ningún producto es dañino realmente se han esmerado tanto que lo que acaba de decir Salvador totalmente de acuerdo y si sea importante unas guías unas guías pero hay que buscar de verdad comparar a cada individuo pero las guías son necesarias sobre todo el personal que no es de salud necesita una orientación absolutamente de acuerdo muchas gracias y una feliz tarde un honor haber estado acá escuchado los comentarios de mucha gente lo que hemos dicho de acá va del corazón y de nuestra mente gracias 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 a ti muchísimas gracias a los tres nuevamente ya lo saben yo deseo esto para ustedes de Dios para ustedes y gracias a las 300 que también Dios bendiga a las personas que están conectadas y que bendiga nuestro proyecto para que llegue a muchas 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 más personas y por ahí dijo Chema Andujano que quiere sugerir algo que el dedito venga incluido en el paquete de inicio apoyo gracias a todos por escuchar por conectarse un beso muy grande desde donde se hayan conectado Rubén Restrepo Jairo Guerrero Salvador Gutiérrez mi respeto y admiración un beso para los tres gracias a vivir gracias 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 a todos desde México gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.